Ahora yo, ahora yo, tú me quieres tirar, Bea Roblox, pero tenemos que trabajar en equipo para escapar de nuestra abuela loca Hola, yo soy Mía Hola, yo soy Erzy Y juntas somos... ¡Medio Team Católico Femenina! Y en esta ocasión, chicos, dale como les dije, tenemos que escapar de nuestra abuela Erzy Porque se volvió loca Oye, no, déjame bailar, ¿no ves que la abuela se volvió loca? ¿Y luego qué hacemos? Pues escapar, pues escapar, tenemos que trabajar en equipo A ver, bueno, paso yo, ok, perfecto, muy bien Ahora pasa tú, listo Ahora pasas tú Ok, ahí está, ahí está acaso de la abuela, está muy extraña Listo, ok, tenemos que abrir ¡No, ahí está la abuela! ¡La abuela que se volvió loca! ¡Corre, corre, que la abuela! ¡Oh, my God! ¿Por qué hay mocos y vomitas en el piso? ¡Qué asco! ¡Ay, no limpiaste de la otra vez que vomitaste! ¡Sí, yúculu! ¡Sí, yúculu! ¿Qué? ¡Sí, yúculu! En lugar de guacala Ok Estoy bien, estoy bien, para nada Lo sabes que grabamos antes Me hicieron daño Ah, es que mira, tenemos que... A ver, tú A ver ¡A ver, ahora sí! A ver, ahora sí ¡Ah, no, espera! ¡Ay, qué es la canción! Ahora sí No, espérate Ahí, ahí, ahí está ¡Ajá, listo! A ver, ahora sí Sí, ya Ahí vamos Yo sí me subí Ajá, me tienes que ir llevando Ajá, listo Ahora tú para allá Ajá Listo Ahora tú para acá Ahora yo Ahora yo Ahora yo ¡Tú me quieres tirar, fea! Ahí está Dije, dije, no se te hizo Ya no te nace hoy Estás abierta ¿Cuál? No, yo no hice nada Ahí está A ver Uy, aquí hay algo y allí hay otra cosa A ver, súbete y yo te subo A ver, yo por acá Sí A ver Sube, sube, sí sube Verde Amarillo Ah, espera, espera, espera Todavía no subí Bájalo, bájalo No, bájalo más Ya Ahora naranja Naranja Naranja, dulce, limón partido Dame una piñata Que yo te pido Dulce, dulcecita A ver, rojo Rojo Ajá ¡No! Todavía no era Ok Todavía no era Verde, naranja Naranja, naranja Ajá Rojo Ahí está, muy bien Ahora tú verde Verde Ahora tú morado, rosa, fuchsia, lila Ese sí es rosa No, rosa, rosa Sí, ese sí es rosa Ahora tú Verde Ahora tú, otra vez Rosa Oh, mira Tengo que quitarte todo esto Ja, 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 ja Listo Toc, toc ¿Ya escapamos de la abuela? Estamos en el jardín Ay, no Está súper No me digas eso, abuelita Ok, le está saliendo un mojo Sí, ya escapamos Oh, explota Oh, muy bien ¿Cómo es posible? ¡Yeah! Está bien cortito Ok, chicos Yo creo que vamos a tener que hacer otro hobby de teamwork Porque este va a quedar súper cortito Así que vamos a ver si encontramos otro Oye, Erzy No sé qué pasó Pero después de la casa de la abuela Terminamos en una guardería Creo que nos mandó muy lejos Ah, sí Sí me entendiste Ok, ahora tenemos que escapar de la guardería A ver ¿Cómo hacen los bebés? Ok Creo que no voy a entender esta conversación Yo soy la hermana mayor porque ella está chiquita Oye, sí Es bastante parecido a la casa de la abuela ¿Qué es la galleta mía? No te voy a dar galletas y me dejas morir ¿Qué es la galleta? Ya, ya, ya Ahí está Sube en la escalera Y ahora yo Ajá Ahora el amarillo Órale Al amarillo Amalillo Me das miedo A ver el bebé El bebé poseído Es que eres como una niña poseída loca Bebé Bebé ¡Dejame la despoches! Ok Adelante Vamos a casita mamá A ver qué color es No, yo estoy muy joven para ser tu mamá Soy tu hermana mayor Manita Manita Dice que tenemos que bajar en un trampolín Pero esos botones entonces para qué son Entonces tú vas primero A ver Plancha Ahí está Bye bye Ahora el azul Bye bye A ver ¿Qué ves allá arriba? Me avisas porque no veo Amalillo Ah, ah Amalillo Bebé Ahí está Uh A ver, ahora tú Ahí está Rojo Rojo Ahí está Ajá Azul, por favor Blue Ajá Amarillo, por favor Ahora verde Vele Sí Migo, quiero dibujar No, no, no Quiero dibujar un latoncito No, no podemos dibujar ahorita Quiero dibujar ¿No ves que estamos estapando de la guardería? ¡Ah! Tengo miedo Tengo miedo Ah, mira Ahora tenemos que ir cada quien en un color, yo creo Ah, sí Yo soy rojo Entonces brinca en mi cabeza Rojo Ahí está Ahora brinca al otro lado Ah Ahora tú Abajo Achú Choya Ajá Ahora yo Brinca en mi choya Ok Mami mala Matar Mami ¿Qué es eso? Yo Tener Hambre Mucha Ay, pensé que habías dicho achú Achú A ver, ahí está Listo Sube Achú Pucha el rojo Lojo Ahora Dura segundos Corre, corre Corre, corre Corre, corre No, cheto Ahí está Ay La tostada casi me da miedo acá Mi cara Oigan Ay, mira Este es como un laberinto Pero siempre se va a la derecha, ¿no? Ah, no No Ah No sé qué hice Pero caí en un lado No sé No sé cómo decirte Ah, bueno Pero ya llegaste ¡No! El río no la guardaría ahora Ok Fue ella, papá Fue ella, fue ella No es tu papá Es el maestro Papá, papá ¿No es mi papá? No, no es tu papá Ok Creo que alguien tiene que ir abajo Y una arriba Necesito botón azul Verde Vele Vete Amarillo 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 Ahora rojo 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 Ahora azul Achú Ajá Y ahora tú pásale ¡Uh! ¡Uh! Por el rosita A ver ¿Qué? Ah, sí Ajá Sube Ajá Ajá Corre, corre Ajá Púchalo, púchalo, púchalo Ok ¿Listo? Ajito Ajá Ah, no Tú Sí Yo No Sí ¿Qué? Tú Ahí está Muy bien A ver, vente para acá Súbeme, súbeme O subes o algo Ahí está Muy bien Mira, dice Playground ¡Ah! ¡Es el de Keo! Que estamos invitados a... ¡No! ¡Toma, toma! Toma, toma, toma Oye, que no se le baja la vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! No puede ser, cochino Ahí está Ahí está Toma, toma 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 otra vez Toma otra vez ¿Qué le estoy lanzando? ¡Ah, lanzador de huevos! ¡Ah, lanzador de huevos! ¡Sí! 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 ¡Lo hicimos! Mira, podemos ir al lugar de los ganadores ¡Sí! Mira, ahora puedo jugar Sí Vamos a jugar Mira, ve, aquí está la abuela ¿Cuál abuela? ¿Dónde estás? Ahí está Ya viste, ahí está nuestra abuela Sí Qué bonito Ay, pero bueno, chicos Estos han sido nuestros Nuestros qué? Ah, sí, nuestros escapes de ¿Dónde estás? Nuestros escapes de ¡Ah! ¡Ay, jevo, Trabi! ¡Adiós! Estos fueron nuestros escapes de Trabajo en equipo Si les gustó, por favor, déjenle muchísimos likes Y pasen por el canal de mi amiguita Erzy Así como de todos mis amiguitos del Team Gritón ¿Verdad? Sí ¡Woohoo! Estoy muy lejos Sí, ya ni modo Y bueno, nosotros nos veremos hasta la próxima Bye ¡Adiós! ¿Qué tan lejos te fuiste?